Hola, soy Beatriz Rey. En la sesión de hoy vamos a ver unos problemas típicos de la representación del relieve en el sistema de planos acotados. En concreto vamos a ver cómo obtener cotas de puntos, cómo calcular distancias y cómo obtener los recorridos de aguas. Bien, esto nos da lugar a tres objetivos en este tema, que serían los que vemos en la siguiente diapositiva. El primero, que seáis capaces al terminar la sesión de determinar cotas de puntos situados entre curvas de nivel en una representación del terreno topográfico. En segundo lugar, que seáis capaces de calcular la verdadera distancia entre dos puntos del terreno. Y en tercer lugar, que seáis capaces de determinar el recorrido de aguas en una representación topográfica del terreno. Esto lo vamos a ver en tres apartados. El apartado 1, determinación de cotas de puntos entre curvas de nivel. El apartado 2, de verdadera distancia entre dos puntos. Y el apartado 3, de recorrido de aguas. Bien, empezamos ya directamente con el primer punto, determinación de cotas de puntos entre curvas de nivel. Un punto topográfico de interés para un determinado proyecto no tiene por qué estar situado precisamente sobre una curva de nivel. Es el caso que sucede en esta diapositiva. Tenemos dos curvas de nivel de 90 y 100, pero el punto que nos interesa es el punto P. Y el punto P está situado en una cota entre 90 y 100, no sabemos exactamente cuál. Para obtener esa cota nos basaremos en que si el plano topográfico está bien calculado, podemos asumir perfectamente que entre las dos curvas de nivel, la pendiente del terreno permanece constante. Y por tanto, es posible, como está en la figura, trazar una recta cualquiera que corte ambas curvas. En este caso, en los puntos A y B hay señalados con estas marcas de color rojo. Y bien, una vez tenemos una recta que pasa por dos puntos A y B, simplemente vamos a obtener la posición, perdón, la cota de un punto intermedio de esa recta por abatimiento. Lo que vamos a hacer es abatir en primer lugar el punto A, lo vamos a abatir tanto el punto A como el B sobre el plano de cota 90, que es la cota más baja que tenemos. Y entonces, posiblemente lo que hacemos es, en perpendicular, trazar una recta de longitud, la diferencia de cotas 100 menos 90. 100 menos 90 serían 10 metros, que pasados a escala 1-200 nos darían 50 milímetros, que sería la longitud de esta recta que utilizamos para obtener el punto A abatido. El punto B abatido, como ya estamos directamente en la cota de 90, sería el mismo que el proyectado, este punto. Y bien, la recta AB en abatimiento sería esta recta que tenemos aquí señalada. Bien, como sabemos que el punto P está situado en la recta, simplemente lo podemos abatir llevándolo a esta recta abatida y ver qué altura tiene. Para ver la altura lo que hacemos es medir la longitud de este segmento que va entre A proyectado y este punto de aquí, el punto correspondiente a la altura de P. Y esa longitud, si la midiéramos con una regla, daría 35 milímetros. 35 milímetros que a escala 1-200 serían 7 metros. Por tanto, como estamos abatiendo sobre el plano de cota 90, pues la cota de B sería 90 más esos 7 metros, 97. La cota de P, perdón, la cota de P sería 90 más 7, 97. Y bien, con esto habríamos solucionado el problema. Pasamos pues al siguiente punto, al siguiente problema que se nos puede dar, que es el cálculo de la verdadera distancia entre dos puntos. En este caso, pues tenemos un caso como el de la figura, varias curvas de nivel, una pequeña loma y tenemos un punto que en este caso está situado sobre la curva de 120 y otro punto sobre la curva de 150. Los vamos a llamar punto A y punto B. Si no estuvieran exactamente sobre una curva de nivel, tendríamos que calcular su cota con el procedimiento del apartado anterior. Pero en este caso, pues ya están directamente ahí. Bien, ¿cómo calculamos la verdadera distancia entre los mismos? Pues vamos a trazar simplemente una recta que vaya de un punto al otro. Esta sería la distancia reducida entre los dos puntos. Y vamos a, en perpendicular, a trazar una recta de longitud, la diferencia de cotas. En este caso, la diferencia de cotas es 30. Pues dibujaríamos una recta de longitud 30 metros a la escala a la que estuviera dibujada el plano. Y sabríamos que, bueno, ahí tendríamos el punto A abatido, estaría sobre el punto original, estaríamos abatiendo sobre el plano de cota 120. Ahí estaría A abatido y B abatido estaría situado aquí en el otro extremo. Uniendo esos dos puntos, tendría la recta AB abatida y la longitud que vaya desde este punto hasta este, la longitud de la hipotenusa del triángulo, sería la verdadera distancia entre esos dos puntos. Con lo cual tendríamos ya resuelto el segundo problema que nos estábamos planteando. Bien, y por último, vamos a ver cómo determinaríamos el recorrido de aguas en un terreno. En muchas ocasiones es interesante estudiar un terreno para valorar el comportamiento que podría tener, por ejemplo, dicho terreno frente a fenómenos meteorológicos, por ejemplo, lluvias torrenciales, inundaciones. En esta figura, lo que observamos es una vaguada que está señalada aquí de color verde, una vaguada o valle, que va descendiendo en dirección este oeste. Y también tenemos una ladera que está en la zona norte, esta ladera de aquí. Bien, si quisiéramos conocer el aporte de agua desde la ladera a la vaguada y la trayectoria que sería el agua al bajar, pues seguiremos un procedimiento similar al que vemos aquí. Bien, en este caso hemos simplificado mucho el problema y hemos supuesto que el agua partiría de un punto P, que está aquí, a media ladera, saldría sin velocidad inicial. ¿Y cuál sería el recorrido que seguiría la gota de agua? Pues simplemente sería el recorrido de mayor pendiente al recorrer dicha ladera. Entonces, simplemente vamos a ir trazando rectas que sean perpendiculares a la curva de nivel inferior, de P a 70, desde este punto a 69, formando ahí un ángulo de 90, de 69 a 68, otro ángulo de 90, 68 a 67 con otro ángulo de 90, y así sucesivamente, hasta que la gota de agua llegara ya a la línea de máxima pendiente del valle, lo que sería la vaguada en sí. ¿De acuerdo? Y ese sería el recorrido que seguiría el agua en esta representación del terreno. De forma análoga seguiríamos si tuviéramos otros terrenos de disposiciones distintas, pero que en cualquier caso sabríamos que por las laderas esta sería la forma de calcular el recorrido que seguiría la gota de agua. Bien, como ejercicio os pedimos que, para finalizar el tema, que ya estaría terminado la parte teórica, para finalizar la sesión, os pedimos que dibujéis un terreno topográfico similar al de la figura y calculeis la verdadera distancia entre los dos puntos ahí señalados. Fijaos que no están en una cota exacta, con lo cual primero tendréis que calcular en qué cota están y segundo calcular la verdadera distancia entre los mismos. Se trata de que vosotros practiquéis la posición exacta de los puntos y de las curvas de nivel, no es importante. Lo importante es que os dibujéis un plano y dos puntos cuales quiera y seáis capaces de tener claro el procedimiento para calcular la distancia entre dichos puntos. Bien, con esto habríamos terminado la sesión. Espero que os haya sido de mucha utilidad. Gracias por vuestra atención.